Y precisamente hablando de accidentes de tránsito con resultados fatales, le comento sobre un operativo de sensibilización que realiza el Departamento de Tránsito, esto en marco del Día Mundial que conmemora a las víctimas de accidentes de tránsito. ¿Cuáles son esas recomendaciones que realizan las autoridades de nuestro país para poder frenar estos accidentes de tránsito? Ya se encuentra con nosotros Alfredo Mendoza para que nos amplíe todos los detalles. Adelante, Alfredo. Gracias. El Día de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito a nivel internacional. A mi lado se encuentra la licenciada Brenda Santizo, quien es vocera del Departamento de Tránsito de la PNC. Licenciada, muy buen día para que nos pueda comentar respecto a este operativo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Tránsito PNC está realizando esta serie de operativos en el marco del recuerdo de las víctimas de hechos de tránsito que se da el tercer domingo de noviembre de cada año, es el Día Mundial. Nosotros estamos realizando esta serie de operativos de sensibilización y prevención, no de sanción. Con el objetivo de hacer conciencia a los motoristas, se les está entregando un casco a las personas que tengan el casco dañado y que siempre y cuando tengan documentación en orden. También las personas que no posean casco y quieren pasar a estos puntos, vamos a estar ubicados en Minsko, Matitlán, Villanueva, Escuincla y Ciudad Capital, donde vamos a estar haciendo estos operativos con el objetivo de contener y reducir los hechos de tránsito que generan la segunda causa de muerte violenta en Guatemala. Y que siempre como Tránsito PNC estamos fortaleciendo acciones y mensajes para que las personas conozcan el riesgo que implica el salir a la vía pública y la responsabilidad que tenemos que tener como conductores de tener un casco siempre, de no sobrecargar la motocicleta y recordar que no es un vehículo familiar. Muchas gracias, licenciada. Eso precisamente iba a preguntar respecto a que los accidentes de tránsito a bordo de una motocicleta representan la segunda causa de muerte violenta en el territorio nacional guatemalteco. Así es, la motocicleta tiene una alta vulnerabilidad, es por eso que las personas tienen que utilizar casco protector para él y para la compañía, utilizar equipo de protección personal que va a reducir un poco el impacto en una caída. Recordemos que el parque vehicular ha crecido en los últimos años, la motocicleta es un vehículo que ha crecido en Centroamérica un 12% y por ende su participación en el parque vehicular tiene un 46% y la moto tiene un 48% de incidencia en los hechos de tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Que de 10 hechos de tránsito, 5 está involucrada la motocicleta por ser vulnerable. Entonces siempre estamos haciendo las recomendaciones a las personas de no exceder los límites de velocidad, el respetar siempre el paso de cebra, el respetar las aceras para los peatones, el conducirse siempre con responsabilidad, el no conducirse bajo los efectos del alcohol en esta época del año que también incrementa la movilidad. Es muy importante que tengamos esa prudencia, esa responsabilidad para evitar ser parte de estas cifras. Muy bien licenciada, vemos acá bastante satisfechos algunos motoristas que si bien es cierto tienen su documentación correspondiente, sus cascos, pero ya un tanto deteriorados, cascos de varios años están cambiándose acá en el lugar. Sí, esto lo estamos haciendo con el objetivo de sensibilizar las personas que tengan el casco en malas condiciones y quieran acercarse a alguno de los puntos, lo pueden hacer toda esta semana, o sea, del 13 al 17 lo vamos a estar realizando con el objetivo pues que sabemos que algunas personas han sufrido alguna caída, el casco se lastima, ¿verdad? Entonces sí es importante que conduzcan con un casco certificado y nosotros pues lo estamos haciendo como parte de estas actividades de sensibilización. Muchas gracias licenciada Brenda Santizo, poseerá el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Estos operativos como lo ha indicado continuarán en el marco pues de la conmemoración a las víctimas que han fallecido lamentablemente en hechos de tránsito a nivel mundial y aquí en Guatemala también se tienen estos operativos de sensibilización. Es la información del reporte que tengo junto a Luis Raimundo, muy buen día. Muchísimas gracias Alfredo.